Música Y al andero se va y rosa, y al andero se va y rosa, y al andero se va y llora rosa Pero muy pronto vuelvo a regresar, pero muy pronto vuelvo a regresar Si acaso me voy para Europa, si acaso me voy para Europa Música Y no lo vuelves a ver más, y no lo vuelves a ver más Música Y al andero se va y rosa, y al andero se va y rosa rosa, y al andero se va y rosa Pero muy pronto vuelvo a regresar Ay, si es que viene hoy este año Ay, si es que viene hoy este año Ya tu negro se va y negra Ya tu negro se va y negra Ya tu negro se va y llora negra Pero muy pronto vuelvo a regresar Pero muy pronto vuelvo a regresar Porque yo no olvido a mi tierra Porque yo no olvido a mi tierra ¡Frente a la vela negra! ¡Que vengamos! 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 ¡Frente a la vela, democraticidad! Gracias.